Llegamos a la mitad de la semana, día miércoles, y estas son las noticias destacadas. Esto es lo que tenés que saber. Hongarato echó a Tasseta por violar la veda electoral. La interna de Juntos por el Cambio derivó en el despido del contador, que era secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas del municipio de Esquel. El domingo, Aldea Beleiro y Atilio Biglione también elegirán a sus autoridades locales. En ambas localidades se presentarán Juntos por el Cambio y Chubut Somos Todos. En Atilio Biglione irá como candidata la hermana de la actual intendenta. Coronavirus. En Chubut ya se aplicaron más de medio millón de vacunas. Son en total 550.000 las dosis aplicadas contra el COVID-19. El ministro Puratich convocó a completar los esquemas de vacunación. El ministro Puratich convocó a la primera vez en 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 la primera vez